¡Suscríbete al canal! Y lo vamos a presentar en este momento. ¿De quién estoy hablando? Del señor Pedro Mayral con Pornos Sonetos. Pornos Sonetos. Acá tengo algunos marcados. Vamos a hablar un poquito de esta obra y de un montón de cosas divertidas que están relacionadas con esta obra. Este libro se publicó en esta editorial NMC en el 2018. Pero, pero, los primeros Pornos Sonetos fueron publicados bajo un seudónimo. Ramón Paz se llamaba Pedro Mayral en ese momento y, en teoría, según mis investigaciones, empezaron a publicar en el 2003-2005. Originariamente dentro de la editorial de Washington Cucurto. Ahí lo hizo a cartonera. Y después se ve que Pedro decidió blanquear y decir, sí, sí, soy yo el que está escribiendo los Pornos Sonetos. Y después salieron ediciones posteriores, revisadas, de todos los Pornos Sonetos que escribió. Y esta es la que tenemos ahora. Pero vamos a contar un poquito qué nos vamos a encontrar acá. Primero, lo principal, como dice su nombre, son sonetos y son relacionados al deseo, al sexo y a las cosas del coger, podríamos decirlo. Pero primero quiero hacer una levedad sobre los sonetos. Los sonetos son una forma de escribir poesía, que es una forma clásica. Lo pueden googlear, lo que les voy a informar. Pero básicamente es un poema que está escrito en 14 versos. Originalmente se hacía cuatro, cuatro liñitas, cuatro, tres, tres. Y tiene ciertas reglas. Es un juego, como el fútbol o como un montón de cosas, que lo juegas con ciertas reglas. Donde K tenía 14 líneas, 14 versos. Cada verso terminaba en 11, tiene 11 sílabas cada verso. Y en teoría tenían que arrimar. El primero con el cuarto, el segundo con el tercero. El primero con el cuarto, el segundo con el tercero y así. Pedro Mayral toma parte de estas reglas y las utiliza para escribir estos Pornos Sonetos. Cuenta la leyenda también que él estaba escribiendo una novela muy intensa en Año del Desierto, que está la reseña acá, y que usaba estos momentos de poesía para descargar, para soltar la mano, para canalizar, para pensar en otra cosa. Y la verdad que me gustaron muchísimo. A ver, su nombre lo indica, son Pornos Sonetos. Y tenemos una gran temática sexual del deseo llevada ahí. Pero creo que es una excusa para empezar a hablar de otras cosas. Y yo lo describí como una oda al deseo, algo que está bueno. Porque hay tanto deseo, pero no deseo solo por el morbo o por la lujuria, sino por el deseo en sí, por el disfrute, el disfrute de la relación sexual, de los cuerpos, de todo lo sensorial que ocurre en ese momento. Y en el medio de todas esas descripciones, también tenemos un personaje o una voz que busca, que pregunta, que cuestiona, que camina por la calle, que mira. Un señor común que habla de sexo, pero que también habla de otras cosas. Y voy a ilustrar todo lo que te cuento con tres o cuatro que elegí, para que tengas una idea de lo que te vas a encontrar. Yo la verdad que los disfruté un montón, los recontramarqué, están recontra-histragramiables, saca fotos, los puedes mandar a quien quieras, me parecen súper divertidos, hot, hay de todo. Pero voy a dar ejemplos de que hay de todo, y acá vamos a leer. Esperen, yo les dije que los formos de otros no son sólo de sexo. Quiero tirar una reflexión que éste me gustó, ¿ver? Quiero escribir palabras que estén vivas, que choquen entre sí, que se molesten, y que se saquen chispas y protesten, y que a la vez resbalen sucesivas, en verso delicado escandaloso, en mínimos destellos parpadeantes, palabras poderosas caminantes, que se llenen de soles y de gozo, que se entiendan en Cusco y en Tijuana, que amanezcan de pronto en cada boca, que iluminen la lengua que las toca, que confundan de mora Juan y Juana, que mi verbo proteja y atraviese este fuego que no me pertenece. Tenemos cosas así, podemos encontrar, y podemos encontrar cosas como estas. Me despertás así medio en francés, con tu boca voraz y nada santa, mientras la patria toda se levanta, felatio de las ocho menos diez. Me la agarrás del tronco y la bañás, en tu baba de tigra soberana, y la noche se pierde en la mañana, y en tu lengua malinche lenguarás. Ya empieza la jornada laboriosa, retúmbalo un camión muy tempranero, y vos me trabajás con gran esmero. ¡Qué lindo despertar, negra golosa, tu flequillo rolinga de petera, mi huascazo manchando tu remera! Y, para que tengamos una idea de todo lo otro que nos podemos encontrar también, nos podemos encontrar cosas como esta. Quiero viajar con vos, irnos muy lejos, en un auto en la ruta un día de lluvia, mientras sobre los sábados diluvia, y el camino se pierden los espejos. Te miro de costado al lado mío, y al fondo hay girasoles empapados, y nosotros viajamos silenciados por la calma de andar un mismo río. El limpiabrisas marca lento, un ritmo, una cadencia en el paisaje, y entramos en la música del viaje, los pueblos, los carteles en el viento. No importa para dónde va el relato, con vos la vida empieza cada rato. Así que bueno, para mí fue una aventura, porque sí, cuando uno buscaba, siempre veía los que más compartía la gente, obviamente eran todos los relacionados al sexo, y esa sensación, y a todo lo que pasa ahí, pero también tenés pequeños momentos de reflexión, pequeños momentos de amor, de desencuentro, y en el medio de todo esto, mucho deseo, mucha cosa, mucha cosa escrita y dicha, como la decimos todos los días. Así que totalmente recomendado, a mí me gustó, y de paso, ahora que cierro, te cuento que estuve un poco desaparecida, porque estuve terminando mi primera novela, la estoy revisando, y decidí hacer foco, y decir, bueno, puedo hacer dos o tres cosas a la vez. En algún momento creía que era super M, pero ahora me estoy dando cuenta que no, que soy una mera mortal, entonces bajé un poco el grado de presión, me puse a escribir, estoy revisándola, así que pronto, 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 vuelvo a todos los semanitas, videítos, porque tengo varias cosas para contarles, varios libros que estoy terminando de leer. Así que, gracias por estar del otro lado, recontra recomendado, contame si lo leíste, contame cuál fue tu porno soneto preferido, y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!